Ya pa' de rodar con el mamá ya En mi vida si eres morido Por amor que en la medida Por amor, por el vacío En tu vida, en tu vida En mi vida, en tu vida En la medida en sus pensos En tu vida, no sé gente Solo acento, con el amor en tu vida En tu vida En mi vida, en tu vida Me sé niñigo a tu y te locura Te llego de mamura Te llego de mamura Te quiero de mi voz en la nota Te llego de tu voz en mi alma llora Te llego de tu mamá Te llego de tu mamá Te llego de mi voz en mi voz Te llego de tu mamá Te llego de tu mamá Te llego de tu mamá Te llego de mamá Te llego de mamá Te llego de mamá Te llego de mi voz en mi voz 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 Si eres morir mi amor, soy perdida de sus besos Y en su vida, no se vale más que eso, me da un día Y en su vida, no se vale más que eso, me da un día Y en su vida, no se vale más que eso, me da un día